Jajajaja Jajajaja Tú le vas a pasar también a mi amigo Cantito ya como va a ser Espérate espérate A ver wey te espero Va Jajajaja Ya chingada Ya Ya Que estúpida esa mamada Es cerveza Cantito échale Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Ya no we Ya wey Todos juntos Ese es mi evento Tendremos que te lo asquerco. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo sangraste. No, 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 no. Pero va al revés, wey. Pero a veces te emparte. Ándale, si. No, no, quédate, wey. Te espero. Ahí es, ¿no? No mames, no te la quites hasta que se acabe, pendejo. Sí, pendejo, ya sé que sí. No, 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 no. ¡Vamos, mamá! Va, va, va. Pero no te pases de verlo, mamá. Échale. No, 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 no. ¡Ah, no mames, échale más! ¡Ah, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No tiré, pendejo. ¡Vasca, vamos! ¡Vasca, güis! ¿Así dónde estás? Así está bajito. ¡A mí me respetan, porque yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cheque, un cheque! ¡Un cheque, un cheque! ¡Un cheque! ¡Va, güey! ¡Ya ven, tú! ¡Cero! ¡Un cheque, güey, no más! ¿Dónde ves? ¡Un traguito! ¡Por eso la pinche me estoy... ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por eso, mamá! ¡Ya le damos el veneno, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya le tomamos todos, güey! ¡Va, va, va! ¡Ah, mira! ¡Aquí, comitamos físicos! ¡No, guates! ¡Naaa! ¡No, la verdad! ¡Sí, ya estaba! ¡Ya estaba sangrada! ¡Ya estaba sangrada, güey! ¡Ya estaba así, güey! ¡Cámaras! ¡Ya, Juan, güey! ¡Se van a la vez! ¡Ah, no mames! ¡Ya pasamos todos, güey! ¿Ya ves que tú no eres? ¡Un culero, güey! ¡No, mi mente, que de trabajo! ¡Ay, hijo de la...! ¡Eeeh! ¡No, vea, pero sí vamos a salir! ¡Tú es mamá, güey! ¡Listo! ¡Toma! ¿Qué haces, güey? ¡Qué haces, güey! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Pinche! ¡Resortes! ¡Ja, ja, ja! ¡Póngelo, Pedro! ¡Ja, ja, ja! ¡Po la esperanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Que barreto! ¡Ya, mamá, güey! ¡Ya, mamá, güey! ¡Ya, mamá, güey! ¡Ya, sí! ¡Más de todos los... ¡Más de todos los que están ahí con tantito papel! ¡Más de todos! ¡Tantito, tantito! ¡Totáse la avena! ¡Nomás un traguito! ¡Débe, débe! ¡Débe, débe! ¡Débe, débe! ¡Débe, débe! ¡Todos fumos, débes! ¡Pero póntela para que no caiga! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Porque eso no fue suficiente! ¡Ya, ya, ya! ¿Está igual? ¿Está igual? ¡Si es bien con! Espérate, ya vas a chigarte. Ya, ya, ya. ¡Ayuda! Espérate. ¡Ya, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, wow! ¡Es igual que! ¡Ayuda, no! ¡Ayuda, no! ¡No, güey! ¡No, güey! Otra, otra, otra! ¡Picheta, güey! Este güey le llena todo el tubo, güey. Otra, otra, otra. Va. ¡Quizito, güey! Pero... ¡Dale vuelta, güey! ¡Está viendo la cara de march! ¡Se aprende con un método de estudio efectivo! ¡En un libro así te hacemos un libro en un libro! ¡Incro! ¡Te vemos la cara de march! ¡Informate! ¡Quinientos, quinientos, cincuenta! ¿Más? Más, me... Más, me... ¿Ya ves? ¿No sabes más rica? ¿Eres de bebé? ¿Te vayas a pasar el pendejo? ¿Qué mamá? Pero no... No más trabajo aquí debe de ir arriba. ¿Seis meses hablarías? No, 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 no. No, 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 no. ¿No te amó ya güey? No sé re güey. Vas güey, vas acá güey. ¿Otra vez? Ya, ya pasamos dos veces todo La última, ya Ya la última Agárralo Ya descansala, ya wey Ya no mames Para el rato La última ya La última ya Ya está la última Ya está la última Ya descansa Ya descansa la Ya descansa la Agárralo Que descanse Ayúdame más ricas Ahora sí de la botella